Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas. En el Grupo Mezcal tenemos cosas nuevas para este año que viene, nueva producción, nueva grabación, en fin, para tenerle todo lo mejor a toda esta gente seguidora de la música norteña. ¡Puro Mezcal! Ahí estamos.